Esta noche ya no está a mi lado, tanto he buscado y nada he encontrado La botella se está acabando y tus recuerdos va borrando Sigo pensando que está a mi lado, pero solo es una alusión del vaso Pero solo es una alusión del vaso Besos de papel, lo que tú me diste a mi, vieras como te extrañé Esa noche de abril, solitario con un gallo, solo pensando en ti Desvelado sin horario, ¿por qué fuiste así? No puedo olvidar esos ojos, cafés, ni ese aroma que me hace enloquecer Tampoco las noches que a tu lado pasé, eras solo mía, sin importar por qué Pero nada me dijiste, solamente te marchaste, mi corazón partiste y solo me dejaste Tomando tequila tus recuerdos voy a ahogar y no pararé hasta que te logro olvidar Esta noche ya no está a mi lado, tanto he buscado y nada he encontrado La botella se está acabando y tus recuerdos va borrando Sigo pensando que está a mi lado, pero solo es una alusión del vaso Pero solo es una alusión del vaso ¿Quién diría que te pensaría anoche y día? ¿Cómo entraste en mi vida? A ti se mía, sobra aquella sinfonía Hoy me gana la melancolía Esos besos son los recuerdos, pero quiero olvidarlos Como tu bello pelo, creo que no puedo El corazón siente, pero la mente sabe que mientes No podré ya tenerte, que depre, detente tiempo Porque avanzas en estos momentos, vivo de recuerdos Pero ya no quiero, tal vez sea castigo Un juego del destino, tú no estás conmigo, ni yo contigo Nuestros caminos son distintos, porque te cruzaste en el mío Ya no soy el mismo, ya no soy aquel tipo Hoy estoy roto, tomando vino Dime a mí por qué me dejó caer Creo que yo sí me enamoré y ella solo se fue Esta noche ya no está a mi lado Tanto he buscado y nada he encontrado La botella se está acabando Y tus recuerdos va borrando Sigo pensando que está a mi lado Pero solo es una alusión del vaso Pero solo es una alusión del vaso La noche se pone cada vez más oscura Todavía recuerdo cuando te bajé La luna no perdura Parece ciencia ficción Por cualquier pelea mandas a la verga la relación ¿Quién te entiende? ¿Qué esperas de mí? Lo que hacía era para hacerte feliz a ti Nunca comprendí lo que tú buscabas El amor que te daba nunca lo valorabas Un día yo soñaba Pero entre piensa y piensa te alejabas Malos y buenos tiempos que hemos pasado Dejaste caer los platos Yo de tanto caminar ya rompí mis zapatos